La noche del viernes dos supermercados en el Estado de México habían sido saqueados por grupos de jóvenes que se organizaron a través de WhatsApp, aprovechando la pandemia del coronavirus. Este fin de semana, las autoridades lograron desactivar varios intentos de hacer lo mismo en otras tiendas. A través del grupo de WhatsApp saqueos COVID-19 como los más de 50 integrantes intentaron realizar atracos dentro de tiendas departamentales en el Estado de México el fin de semana. Las personas que integran dicho grupo proponen hora y ubicación de la tienda que planean robar. Para definir el lugar, algunos miembros revelan su ubicación. Dicen vivir en Ecatepec, Tepito y en la Colonia Pensil, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Incluso algunos aseguran haber participado en otros actos delictivos, como los saqueos por los gasolinazos del 2017. Tras definir el lugar, los que llegan primero dan aviso a los otros y toman fotografías y vídeos para alertar sobre la seguridad de la tienda. Este domingo, los integrantes de este grupo llegaron al Coppel Impulsora, localizado sobre Avenida Valle de las Fapatas, en el municipio de Nezahualcóyotl. Allí la Policía de Seguridad Ciudadana del Estado de México logró interceptar a un sujeto que planeaba participar en el saqueo. Un joven menor de edad que participó en el grupo fue detenido por las autoridades mientras tomaba fotos del establecimiento. Al revisar su celular, los agentes se percataron que estaba dentro del grupo saqueos COVID-19. Yo me uní en un enlace de Facebook, ahí decía el enlace y me uní en Whatsapp. En las escaleras de ahí del metro Impulsora iban a traer cubrebocas y unos iban a traer lentes, delató el detenido. Cerca de las 8 de la noche de este domingo, un grupo de jóvenes de entre 17 y 18 años robó diversas tiendas localizadas en Multiplaza Aragón, ubicada en Avenida Central, en el municipio de Catepec. Catepec.